Ser feliz es bien fácil, güey, y ser infeliz es muy difícil, güey, entonces siempre busco la felicidad, güey, es estar bien, estar tranquilo y vivir la vida, güey. A veces se nos van momentos y la neta ya no los encontramos, güey, por más que queramos encontrarlos, un ejemplo, mis hijos, güey, ya no quiero que crezcan, güey, se queden ahí, ahí que se queden. No te puedo explicar. Para mí que es la foto, güey, pero siento que es un momento que nunca va a volver a suceder, güey, un momento que nunca va a volver a pasar, por más que quieras intentarlo, volver a ser, güey, no va a quedar igual, güey. Entonces para mí eso es un recuerdo, es un... es todo, güey. Cuando... pasa lo de mi hija, güey, no valoraba las cosas, güey, no valoraba nada, decía yo voy a trabajar a la hora que sea, llegaba a las doce, una de la mañana, güey, y me levantaba a las siete y me iba otra vez a trabajar y llegaba igual y no veía a mis hijos. Cuando me pasa esa situación de mi hija, güey, yo dije, ¿qué estás haciendo, güey? O sea, ya se te fue todo y no disfrutaste ese momento, ¿no? A mi hijo junior. Traté de estar con él lo más que pude, güey, pero me arrepiento ahora de no haber estado en muchas cosas que él probablemente quiso que yo estuviera, ¿no? Y... y desde ahí, fíjate que me cambió mucho la forma de ver mi fotografía, güey. Mucha gente me dice que mis imágenes tienen sentimiento, güey. O sea, que se ve el sentimiento de la pareja o se ve... se ve que están conectados, güey. Entonces eso es lo que procuro hacer yo en cada foto que hago, es que haya esa conexión en la pareja, güey, o lo que esté tomando, que tenga una conexión, que no nada más es tomar por tomar, güey, hacer las cosas, ¿no? Pero siento que es eso, güey, es darle amor, güey. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es siempre algo nuevo, güey. Lo único que pido es ser felices, güey, y que estemos sanos, güey. Sanos mis hijos, toda mi familia, güey, mis padres, mis hermanos, mi esposa, mis suegros, todos, todos, todos a estar bien, güey. Y es lo único que pedimos, güey. Realmente, todo mundo, a veces nos olvidamos de esos detalles, güey. Que queremos dinero, queremos tener cosas nuevas, carros nuevos y todo, y nos olvidamos de pequeños detalles, güey. Creo que muchos los han vivido. Y a veces lo único que es ser felices, güey. Es todo. Gracias. 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 Gracias.